muy buenas a todos gente como están bienvenidos al canal de cesar 1990 duo gamer gente gente todo bien como han pasado bueno vieron que estoy tirando hay una nueva onda y subiendo el code verónica recién évil ojo al gol es un buen juego lindo apasionado a mí lo particular me gusta mucho y estoy subiendo sin comentarios porque lo estoy haciendo por partes de esa misma manera voy a subir el billar entonces este estamos grabando lo subiendo por partes más o menos dos horas este no estoy seguro si este vídeo se va a subir primero o el otro lo que sí te puedo decir es que ya tengo el code verónica ya grabado no tengo en el segundo episodio este ya está vendelizado y todo así que ya está para alargarlo pero hoy estoy haciendo este vídeo también y bueno vamos a ver a ver capaz que lo más seguro se haga este primero y después haga el otro depende ustedes lo van a ver después bueno gente sin más hablar porque si no no podemos hablar y no termino más y quiero jugar porque tengo ganas de seguir jugando quiero ganar así que vamos a iniciar este gran gran capítulo capítulo 7 les traigo hoy y comencemos carlos bueno habíamos quedado en el hospital que shill está con este está infectada y necesitamos con carlos recuperar la vacuna para que shill pueda sobrevivir así que vamos a combinar esto con esto tenemos una hierba muy bien tenemos varias hierbas don carlos estás bastante completinho bueno vamos a dejar vamos a guardar esto si ven que me traigo un poco es porque el code verónica ayer me destrozó la cabeza porque obviamente la jugabilidad distinta es otra cosa los gráficos son diferentes la jugabilidad es distinta entonces por eso les digo que si tengo una equivocación hoy no me juzguen bueno bien vamos a seguir este intentando pasar este capítulo tenemos una cantidad de spray quiere decir que venimos bien venimos jugando bien porque miren 1 2 3 4 4 spray y después tenemos 1 2 4 plantas hierba y 3 de ellas son mezclas así que vamos muy bien gente muy bien mejor como siempre digo de lo que yo esperaba impecable bueno a ver vamos ahora éste ahí va a ver así ya me acordé como es suponemos esto acá capítulo 7 gente ojo eh capítulo 7 la cuenta final escuchate esa palabra escuchate es muy difícil a veces poder pero ya me acordé ya me acostumbré no me den bola saben porque a veces hablo cosas así a veces quedo como un pelotudo bueno bien seguimos avanzando gente bueno vamos 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 a ver qué pasa vamos a ver qué pasa acá bien bueno tenemos una a ver acá no 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 nosotros el final teníamos esto grabadora nos falta el nos falta el casé verdad gente nos falta el casé si porque la única puerta que vos podés pasar son dos no y tenés esta aaa no 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 estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien gente estamos bien estamos bien vamos a usar la tarjeta vamos a entrar acá opa 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 queremos por acá a ver hay algo olé aaa bien una cantidad de cosas una cantidad de cosas bien más bala vamos y vamos eso es bueno y es malo porque porque puede venir de todo y bueno hay que ver a ver una plantita ay mi amor qué hago contigo ya sé qué hacer ya ya sé lo que voy a hacer contigo voy a hacer esto equipo esta arma la cargo y ven con papá bien excelente gente vamos que sí se puede vamos que sí se puede capítulo 7 resident evil 3 versión remasterizada ojo vamos a pasar por acá bueno ahora sí quiero ir necesitamos la grabadora que creo que está de este lado pero primero quería venir por acá así que la grabadora no la cinta mejor dicho la cinta la grabadora ya la tengo bueno impecable impecable gente a ver si se miran los capítulos y comentan eh tienen que comentar comentar tienen ay que da no está estamos bien 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 Bien, allá tenemos la otra puertinha Esa caja fuerte para mi es con chile Para mi es con chile Bien Esta tarjeta ya quedó Ya está Así que vamos a descartarla Porque ya no nos va a servir Para nada Y vamos a No se puede No, mirá Hasta tres deja Debería cargarla esta con esta Debería Bueno, vamos a entrar acá Y necesito Esto Acá sonar rápido Ahí está Bien Qué feos bichos Esas ranas pelotudas de enorme Salada Pongo a velarí Me dan asco Opa Muy bien ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Cuidado las manos Grupo Star Aunque no soy de Star Pero Corporación Umbrella Corporación Umbrella Para ustedes Bien Ahí Ahora vamos a Combinar Esto con esto Vamos bien Gente Vamos bien Gente Vamos bien Mentira 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 que lindo eh a matar los dos ahhh que golazo que golazo que golazo de mitad de cancha que golazo con una bomba va a matar estoy mejorando con la bomba ojo no digan que no eh estoy mejorando con la bomba bien munición de la bifle cinta de el casé muy bien se acuerdan de los caseteros ustedes llegaron a ver yo me acuerdo que escuchaba música en los casés tremendo me acuerdo clarito bueno vamos a hacer esto vamos a combinar y esto y ahí tenemos la grabadora de con cinta me trae nostalgia me acuerdo que cuando tuve mi primera novia me había puesto una canción y la grabé en el equipo y la grabé y después iba a mi casa y la escuchaba y la escuchaba escuchaba la publicidad también que grande tampoco soy tan viejo pará 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 un poquito bien bueno gente estamos bien estamos avanzando bien estamos yendo por el lugar donde tenemos que ir y ahora lo que tenemos que hacer es seguir avanzando vamos a abrir esta puerta vamos a salir que salimos por acá a ver que tenemos acá más munición no te lo no 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 la vi va pero esos bichos están gente están salados me hicieron despabilarme me hicieron despabilarme me hicieron despabilarme me despabile ¿sabes cómo? tremendo opa empuñadura táctica rifle de asalto me encantó combinamos bien rifle de asalto ¿cómo quedó ahora? ojo ojo a ver a ver mira cómo está es toda una bomba se me está por acá que no me venga otro bicho de eso porque no sé qué voy a hacer allá me está marcando algo pero en qué parte está eso que me está marcando capaz que me lo salteé ahí acá también me ha marcado algo no sé qué dice che está ahora sabes qué vas a tener que seguir por acá ahora y chau no pero me ha marcado algo allá mira me está marcando algo ahí no seas malo no había nada ahí ¿cómo que no? que me está marcando algo ¿me está marcando algo? sí señor bueno está ya está no sé será una planta no creo igual se ve que es del otro lado para asaltar me parece bien a ver siento la puerta acá bueno vamos a seguir por acá nosotros ya fuimos ahora tenemos que ir a la otra parte como tenemos la grabadora tenemos que ir a la parte de abajo creo gente si no mal me equivoco creo no acá ya viniste acá vos ya viniste ahí vos ya viniste acá vos ya saliste ahí está ahí yo me he olvidado de eso acá fue donde yo hice la grabadora acá salgo bien acá tengo el día que bajar acá estoy donde estaba hoy volvimos hasta donde estaba hoy esto es lo que yo le digo ¿bieron? claro no hay nada ahí quedate tranquilo que no hay nada pasamos por acá vamos por allá ay dios mío estoy enloqueciendo bien después estamos acá venimos para acá y acá tenemos que salir a acá ahí está estaba ahí hoy bueno oof Bueno, muy bien gente, primero que nada vamos a revisar que todos estén bien muertiños A vos te faltaba Vos ya estás Vos ya estás también ahora Este gordito tiene que pita de que no está ni loco ¿Viste? Ahora sí está Bueno, muy bien Todos bien muertiños Más balitas Fácil, tenés un trabajo con todo esto, impresionante Impresionante Bueno, bien gente Ah, no, no, pará, pará, pará ¿Qué me quedó acá? Algo me quedó y lo vi Ah, no, no era nada No era nada Así que seguimos avanzando Bueno, bien Estamos casi, casi, eh Casi, casi Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina ¿Con quién te crees que hablan? Soy el maldito Nazaniel Bard Soy el mejor biólogo que has conocido Maldita inútil diplomada en enfermería Pues claro que tengo contactos ahí arriba Por supuesto que los militares me consultan sobre proyectos que tú nunca comprenderías Así que deja de malgastar mi tiempo con tonterías Lo... lo siento, doctor ¿No has leído los documentos, a que no? No, los trituré como me pidió Bien Bien Si es todo, vuelve a limpiarles el culo a tus pacientes Para eso te pagan, ¿no? Y cepíllame los zapatos Sí, señor Seguro que sabes mucho de cepillar Anda, lárgate y ni una palabra a nadie Vaya fantoche Qué grande, Carlos La verdad que sí, Carlos Por ahora venís bien, venís diciendo lo que es Me gusta, Carlos Lástima... Lástima que no aparece en ninguna otra versión, ¿eh? A ver acá Bard Ah Tyrell Bard está muerto Le han disparado Mierda ¿Y la vacuna? La estoy buscando Pues busca bien Habrá un ordenador, ¿no? Bien Invitación al banquete Dice Querido doctor Bard Tres notas Es un placer invitarle coordinadamente al banquete Que se celebrará el 10 de septiembre en el Hotel Central Lugar en la cual intercambiamos opiniones sobre la nueva zona médica especial De Raccoon City Entre los participantes se encuentran el alcalde Michelle Ward El jefe de policía Brian Lyons Y otros miembros distringidos de nuestra comunidad Segunda nota Jueves 10 de septiembre de 1998 Habrá una habitación para la fiesta como de costumbre A ti te gustaban bien jovencitas, ¿verdad? Se lo diré a ir Toda una severidad por esta Bueno, a ver Otra plantita Otra balita Pero che... A ver acá que tenéis... A ver acá que tenéis... Los muertos desbordarán Capitol Hoy como si fuera un tsunami Estás en peligro Sin embargo, siempre has sido un buen amigo Así que te voy a ofrecer una salida Tengo en mi poder una dosis de la vacuna contra el virus El santo guirial Y no es para mi familia Ni para mis amantes No es para ti Sé mejor que nadie que eres el futuro de los Estados Unidos Pero si quieres la mercancía Vas a tener que sacarme de aquí ahora Y si que Umbrella lo sepa Contacta con el Pentágono Sé que tiene los medios para hacerlo Averigua la manera de enviar un equipo de rescate Sin involucrar al UBC Y yo te rasco la espalda Y tú me las rascas a mí Lo cual suena muy Castro Después de la fiesta que nos hemos pegado juntos Date prisa No me queda mucho tiempo Bien Una por otra Bien, bien, bien Soy el jefe de VRC Nathaniel Bard 29 de septiembre 11 de la noche Sospecho que ya ha llegado mi hora Espero y rezo Para que esta grabación saque a la luz la verdad Para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor Todo el sufrimiento de Raccoon City Tiene su origen en el arma biológica Llamada Virus T Mis jefes, la Corporación Umbrella Diseñaron ese virus Y ordenaron a mi equipo Desarrollar una vacuna Cosa que hicimos Tengo muestras De dicha vacuna en mi oficina El resto está almacenado bajo tierra Pero esos directivos hijos de puta Quieren destruirla No quieren que el mundo sepa lo que han hecho Así que tratan de eliminar toda evidencia De que el virus haya existido No soy imbécil Sé que no quieren que yo Hombre la Corporación Dios, Jill lo sabía Y aún así confió en mí Claro, porque Carlos no sabía nada Muestra de la vacuna Tenemos la vacuna para Jill Gente Tenemos la vacuna para Jill Vale, Jill Aplica la vacuna a Jill Aguanta A ver Quiero ver Ah, esto ya fue Descartar, sí Examinar Ah, está linda La del COVID es esa Bien, vamos a pasar acá Te, la tengo Bien, voy para allá Ten cuidado Cuidado ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza Se pasa Ah, no, mentira Me voy sabes dónde, ¿no? Aparte son súper rápidos, ha dicho No, me voy, me voy, me voy Olvídate Olvídate En un momento lo vi todo rojo Eso y dije Ta, la quedé La trancada Y ahí vamos a salvar Vamos, Jill Vamos Vamos Tiene que funcionar Dios Taire ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible El 1 de octubre Raccoon City será destruida por un ataque con misiles Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato No, no es un simulacro Atención a todos los ciudadanos Ya solo falta un día Y aún hay gente en la ciudad ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder Ya vienen Espera aquí Yo me encargo Mejor que me equipe Parece que hay muchos fuera Depende de Jill Bueno, vamos a hacer una cosa Acá viene Está Bravísimo el tema acá Bravísimo está Bueno, ahora sí Se viene como medio complicado el tema No me gustó Como quedó A ver ahí Ta Ahí Ahí Está Bien Está difícil esto, gente No les voy a decir que no Está complicado Vamos a dejar Vamos a guardar esto Vamos a dejar Tenemos dos Tenemos tres vidas de esta Que yo creo que vamos a estar bien con esto No, vamos a dejar esta Porque tenemos más allá, creo Tenemos tres de esta A ver que más hay acá No, lo único que tengo es pura vida Así que está Vamos a dejarlo así Bien Y vamos a salir Bajaré Bajaré las persianas metálicas Cuantos menos puntos de entrada Mejor ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital Protéjeme mientras lo hago ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se viene con tutti esto Bueno, bien, gente A ver, a ver ¿Cómo nos va acá? Tenemos el detonador Ahora Ahora sí se va a complicar el tema Ahora sí se va a complicar el tema Ahora sí Son muchos Son demasiados Para mi gusto Demasiados ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Busca el interruptor ¡Tiene que estar cerca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pero no podes demorar tanto calor para cargar el arma muchacho, podes demorar 30 días. ¡Qué bicho de mierda loco! Están todos a cagar, reverendamente a cagar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tremendo! ¡Tremendo! La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. ¡Gana tiempo! ¡Está como una cabra! Ustedes imagínense lo que debe ser si se llegan un día a convertir en un zombie. Él. Gracias a Dios estás bien. Se ha acabado. La ciudad está a salvo. ¡No! 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 ¡ Ahí se despertó nuestra gran amiga Jill Valentine. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la iglesia. 1 de octubre. No, no puede ser. Bien, dice, sale de la habitación. Bueno, primero de octubre, hospital Spencer Memorial. Bueno gente, vamos a concluir este capítulo. Vamos a ir acá con Jill y vamos a guardar el gran capítulo. Bueno gente, espero que les haya gustado este capítulo. Espero que les haya gustado este capítulo que estuvo lleno de emoción, lleno de suspenso, lleno de mí jodiendo, rompiendo las bolas, lleno de todo. Así que gente, espero que pasen muy bien como siempre les digo. No olviden de suscribirse para los 400 suscriptores y no olviden de la meta que tenemos de llegar a los 1000. Pero vamos por parte, vamos despacito que ya vamos a llegar. Pero que quiero que me den, por lo menos si no te suscribís, que me des un buen like y me vas a dejar super contento. Gente, nos vemos en este mismo canal el próximo día. No sé cuánto, puede ser mañana pasado tras pasado. Pero lo que sí les puedo decir, que les mando un fuerte abrazo de parte de Duogamer y nos vemos hasta la próxima.